Hoy tenemos la energía de la rata de tierra con un hexagrama en el que su título habla por sí mismo. Vamos primero a ver la carta base, a ver lo que nos encontramos allí. Analizando la carta, hoy vemos un día donde la transición energética del año del conejo de agua al dragón de madera es bastante palpable. Se sugiere un ambiente de nuevos comienzos, nuevas oportunidades que están ahí como emergiendo. ¿Dónde veo esto? Bueno, ya saben que estoy teniendo en cuenta el año no como el conejo, sino como el dragón. Lo siento para las personas que están viendo todos los días el hexagrama diario, pero tengo que remarcarlo para las personas que se van incorporando a estos vídeos. Ya sé que siempre estoy comentando esto, que no estamos en el dragón, que no estamos en el conejo, estamos en el dragón, pero bueno, para que no haya confusión. La presencia dominante del agua en la carta indica un flujo de emociones y adaptabilidad, mientras que la madera aporta una dinámica de crecimiento y también de asertividad, por así decirlo. Y en este caso, el dragón que ya está aquí, en lugar del conejo, es un dragón de madera, con lo cual no habría realmente esta combinación de troncos que estamos viendo aquí. No sería tierra y agua, sino sería tierra y madera. Y aquí la cosa cambia. Este día puede requerir paciencia, perseverancia, para superar los desafíos iniciales y para aprovechar la ola de energía que caracteriza al inicio del año del dragón. La rata y el dragón suelen tener una relación armoniosa. Esta combinación de rata en el día y dragón en el año nos puede resultar en una asociación bastante dinámica, muy productiva, siempre que el dragón no sobrepase con el ímpetu que le caracteriza la cautela de la rata y la rata no restrinja demasiado la creatividad del dragón. Si quieren ver la carta base tal cual se muestra aquí, es decir, con el conejo como año actual, matemático, entonces nos vamos a fijar en que sí que tenemos una combinación de troncos entre tierra yang y agua y y esto sugiere una relación que puede equilibrar y armonizar las energías opuestas. La tierra yang pues representa estabilidad, es la nutrición, es la estructura y el agua yin pues simboliza fluidez, adaptabilidad, es la profundidad emocional. Pues cuando estos dos troncos se combinan puede indicar la posibilidad de crecimiento, de desarrollo personal a través del equilibrio entre digamos lo práctico y lo adaptable o entre lo físico y lo emocional. Es una mezcla de energías que puede llevar a la creatividad y también a la productividad si se manejan bien, pero sigo insistiendo en que ya no tenemos el año del conejo de agua yin sino un dragón de madera yang. Entonces, entre tierra yang y madera yang, que es lo que habría aquí, no se forma una de estas combinaciones clásicas como lo hace la tierra yang con agua yin. La tierra dijimos que representa estabilidad, es nutrición, practicidad y también es estructura. Pues mientras que la madera yang no simboliza el crecimiento, la expansión, decisión también, la tierra puede controlar la madera, dentro de esta visión metafísica. Entonces, esto sugiere que si tenemos aquí al dragón de madera yang, lo que hay es una dinámica donde la estabilidad y la estructura de la tierra intentan moldear y contener el crecimiento y la expansión que tiene la madera yang. Esto se puede interpretar como una necesidad de equilibrar la planificación y la estructura, que sería la tierra, con la acción y la ambición madera para lograr un desarrollo que sea sostenible. Ahora ustedes quédense con lo que más les resuene, pero para mí aquí ya no hay agua, sino madera. Lo que sí tenemos es la combinación de ramas rata-buey o búfalo, como les guste más llamarlo. Estos dos forman una relación favorable. Esta combinación se considera bastante auspiciosa porque la rata aporta ingenio, agilidad, complementando pues la solidez que tiene el buey, el trabajo duro. Juntas estas energías nos indican un periodo de colaboración muy productiva y de éxitos compartidos. Y luego, según la carta basi, tenemos también un castigo, como pueden ver aquí abajo. Esto siempre teniendo en cuenta si estuviésemos en el año del conejo. Ese castigo puede indicar tensiones, desafíos que surgen de estas interacciones, que son conflictivas entre la rata y el conejo. Por ejemplo, la rata está asociada con el agua y la nueva iniciativa, mientras que el conejo pues está más vinculado con la madera y con la diplomacia. El castigo, ¿qué es? Pues se puede manifestar como lucha interna o externa también, que requiere atención para poder resolver las incompatibilidades o esas fricciones que hay y restaurar el equilibrio. Sin embargo, esto con el dragón en el lugar del conejo pues no pasa. Es más bien al contrario. La rata y el dragón tienen una relación bastante favorable que puede conducir a colaboraciones exitosas y a una mayor armonía. Así que tienen estas dos lecturas de la carta que no tienen nada que ver la una con la otra. Con lo cual, pues quédense con la que ustedes quieran. Esto ya es decisión de ustedes. Entonces, el hexagrama sigue siendo el mismo porque se toma del día y no del año. Así que lo que más les cuadre. Yo sigo insistiendo. Yo soy equipo dragón. El conejo ya no está. Bien, ¿cómo es una rata de tierra? Vamos a ir aligerando un poco el vídeo porque les he contado demasiadas cosas de la carta base, tal vez. La rata de tierra se siente mucho más segura cuando su entorno está más controlado, cuando está ordenado. Y lo que pasa es que esta búsqueda de seguridad puede hacerla parecer algo codiciosa o demasiado cautelosa. Podría ser a lo mejor muy centrada en sí misma. Se esfuerza también por agradar a los demás, suavizando sus rasgos un poco más duros para poder ganar así la aprobación del resto. Así que hoy la influencia de la rata de tierra favorece el ahorro más que el gasto. Las negociaciones, por ejemplo, podrían ser difíciles. Hará falta tener más paciencia, más resistencia. Y en el amor, pues es mejor optar por encuentros que no dependan tanto de una conversación. Como, por ejemplo, una salida casual. ¿Y qué nos dice el hexagrama de hoy? Bueno, ya saben que es el hexagrama número 3. Y es la dificultad inicial. Vamos a verlo en el librito. Arriba tenemos lo abismal, el agua, y abajo lo suscitativo, el trueno. Vamos directamente al dictamen. Dice, la dificultad inicial obra elevado éxito, propicio en virtud de la perseverancia. No debe emprenderse nada. Es propicio designar ayudante. Ok, es normal, ¿no? Tenemos al agua sobre el trueno. Hoy vamos a hacernos algunos planteamientos con este hexagrama. Ya el título, la dificultad inicial, nos invita a cómo hacer una reflexión. ¿Alguna vez has sentido que cada paso que das hacia algo que sea nuevo es enfrentarte con obstáculos? Como una planta joven, ¿no? Que está creciendo, pues resistiendo al frío. La confusión inicial es muy natural. Es natural sentirse así cuando nos adentramos en cosas que son desconocidas. Seguro que alguna vez recuerdas haber empezado algo sintiéndote con bastante inseguridad. Piensa en cómo paso a paso te has ido adaptando y has buscado incluso el consejo de quienes saben más que tú. Si te pones a analizarlo, has aprendido que el proceso real de la vida es lento, es cuidadoso. Pues en momentos de confusión, ¿cómo crees que te has encontrado o cómo has encontrado esa resistencia para que las cosas se aclaren? La paciencia, la cooperación son esenciales porque no todo se puede hacer solo. Y de ahí que este dictamen diga es preciso designar ayudante. ¿Puedes recordar algún momento de tu vida en el que, al mantenerte firme en tus principios, esto te ayudó a pasar mejor la incertidumbre? De esas cosas es de las que nos habla el hexagrama 3. La mejor analogía es esa, la de la de una planta muy joven, un brote que lucha contra ese viento frío. Y es probable que veas problemas iniciales. En la ley de la naturaleza, cada nueva aventura empieza con cierta confusión, incertidumbre, porque a fin de cuentas pues estamos como entrando en un mundo de fuerzas y relaciones desconocidas. Y esto puede dar que a lo mejor un movimiento en falso, al comienzo sobre todo, pues pueda estropear todos los esfuerzos que vengan después. Después, esto habla de que te vas a embarcar en una nueva aventura en la que en un principio parece que no tienes confianza. Nos habla de que tendremos que buscarla en la oscuridad, por así decirlo, porque está el agua sobre el trueno, hasta que te familiarices con el nuevo territorio, con la nueva cosa, con la nueva situación. Las oscuridades van a dar paso poco a poco como un entendimiento más claro de las relaciones, de lo que sucede. Habla también de tener que ajustar tu conducta a consultar a personas que sean más adecuadas, a las que saben más que tú sobre este tema. Pero es importante que el tránsito este, el proceso de dominar lo que no conoces, los nuevos territorios, las nuevas situaciones, no lo fuerces. Mi maestro siempre dice no forzar, porque debe ser un desarrollo natural. No te apresures y sobre todo no te apresures con grandes expectativas. O te puedes arrepentir, básicamente. Ahora el camino parece que está bloqueado, porque también estás en cierto modo en un estado de confusión y un progreso en el tema, un progreso que sea inteligente, siempre va a ser gradual. Con esto, gradual, es más probable que logres tu objetivo. Pero vas a necesitar la cooperación, porque ahora mismo tú no puedes hacerlo por tu cuenta. Entonces, la situación requiere resistencia. Ten en cuenta que este hexagrama es una de las cuatro peores combinaciones que nos encontramos en el I Ching. Aún no se puede cambiar la situación en la que se está ni siquiera haciendo un esfuerzo. Pueden darse problemas de finanzas, de trabajo, de lugar de residencia, de relaciones personales. Entonces, es muy amplio. Y como vimos ayer, la única cosa correcta es la de aferrarse al camino de la corrección. Que si no sabes qué es el camino de la corrección, mírate el vídeo de ayer y allí te lo explico. Y esperar. Esperar hasta que la situación se aclare por sí misma. Y eso es difícil. Es difícil, pues, porque no tenemos, queremos soluciones, ¿no? Pero para no dejarte con un mal sabor de boca, el Guayun de este hexagrama es el cuatro. Sugiere un periodo marcado por la necesidad de superar obstáculos y dificultades iniciales. El número cuatro en este contexto puede indicar estabilidad, orden, el necesario para poder establecer en medio de toda esa confusión o desorden que nos muestra el hexagrama 3. Este Guayun puede implicar que, aunque hay retos, pues, también hay una oportunidad de crear una base que sea muy sólida para el futuro mediante la paciencia, la perseverancia, sobre todo sistemática. Es una oportunidad enorme, yo lo veo así, de crecer, de madurar, porque el hexagrama 3 nos habla también de esa inexperiencia en algo en concreto, que no sabemos por dónde cogerlo, porque somos como ese brotito tierno hoy, al que le está cayendo ahí un aguacero encima. Entonces, recapitulando. La energía del 25 de enero, influenciada por una rata de tierra. Si la tenemos en cuenta en un año de dragón de madera, junto con el hexagrama 3 del día, nos sugiere un día de nuevos comienzos, nuevos enfrentamientos, desafíos iniciales. La rata de tierra nos aporta esa energía de practicidad, estabilidad, mientras que el dragón de madera, pues, nos introduce más en un sentido de crecimiento y expansión. El hexagrama 3, esta dificultad inicial, pues, implica que, aunque nos pueden surgir estos obstáculos, pues, también nos van a surgir oportunidades, sobre todo de aprendizaje, oportunidades de superación. Este día podría requerir paciencia, adaptabilidad y, sobre todo, también una resolución de problemas para manejar esos desafíos y para poder aprovechar las oportunidades de crecimiento. Que es lo que nos abra, ¿no? La escuadra. Bueno, si les gusta más mirarlo desde el año del conejo, con una rata de tierra en un año de conejo de aguayín y el hexagrama 3, la energía del día nos podría sugerir un enfoque más en superar desafíos iniciales con sensibilidad, reflexión. El conejo de aguayín trae mucha energía de calma, diplomacia, adaptabilidad y esto nos puede ayudar a manejar, a navegar mejor, pues, esas dificultades que representa el hexagrama 3. La rata de tierra, pues, también añade ahí un elemento de practicidad y, sobre todo, de persistencia. Y este día podría requerir paciencia, una aproximación más cuidadosa para poder abordar los obstáculos, dándole más énfasis ahí en la intuición, en la comprensión emocional. Es decir, si miramos este día en un año de dragón de madera, la energía se va a centrar, sobre todo, en el crecimiento, en la expansión. Mientras que si lo miramos como un año de conejo de aguayín, pues, la energía se enfatiza hacia la calma, la diplomacia y la adaptabilidad. Up to you, como tú mejor lo sientas. Pero para mí, hoy es un día de crecimiento. Hay obstáculos, sí, hay dificultades, sí, pero ya hemos aprendido ese manejo emocional. Ya sabemos. Ahora hay que aprovecharlo. Consultar con quien lo necesitemos, ser pacientes, ser adaptables y mantener ese sentido de superación que ya tenemos dentro con ese gusanillo rondando, ¿no? De superarnos, crecer. Pero esa es mi visión personal. Yo transmito las dos porque son bastante diferentes hoy. En fin, déjenme en los comentarios lo que piensan y cómo lo ven ustedes porque me encantará saberlo, ¿no? Son dos visiones muy diferentes. Y como siempre, en el grupo de Telegram les dejo allí los alimentos correctores del día, siempre bajo la visión de la medicina tradicional china, y unas gemas interesantes para hoy también. Comenten, compartan y suscríbanse. Nos vemos mañana. Chao.